Vuela, vuela, con tu imaginación Se está prendido Vuela, vuela, se oye Imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, 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 vuela Verás que todo es posible Vuela, 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 vuela Tu mente Comente un poquito para acá, ¿para qué nada? Voy a volar Vamos, vamos un pedacito A tu jefe has de caver un pedacito No, 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 no Ustedes, esto voy a hablar con tu mamá Digo, ahorita va a ir a la computadora Cuanto Un pedacito ¿Por qué te caver un pedacito? Y la trin está entre Pero voltenta para acá Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela, sin falta de equipaje, vuela, vuela. Controla tu imagen, vuela, vuela, con tu abuela. Que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Despierta tu mente Despierta tu mente Vuelo 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 Ya acabo, no? Ya acabo?